Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco Fue así como se conoció a la que hoy lleva el nombre del libertador Ciudad Bolívar Rebautizada tras mudarse sus inicios en tres ocasiones debido al constante ataque de los corsarios españoles que pretendían hacerse con los tesoros que podían ofrecer sus suelos ricos en minerales Fundada el 22 de mayo de 1764 en las riberas más angostas del grandioso río Orinoco donde la naturaleza del río Padre le permitió a la noble ciudad asentarse con uno de los principales puertos comerciales de la época Por sus calles transitaban constantemente carruajes y caballería y fue aquí donde el 15 de febrero de 1810 el gran libertador Bolívar hizo gala del célebre discurso de Angostura donde sentó las bases de la Tercera República en lo que se conoció para la historia mundial como la Gran Colombia Suave mando de la brisa Y el bello paisaje al mirador Era la provincia más cristal Fue dio más que las otras La dice Carlos Mar El creador de la teoría comunista Dice la provincia de Guayana Dio más que las otras siete juntas No en vano Bolívar pide la octava estrella La historia de Ciudad Bolívar nos dejó un fuerte acebo cultural y arquitectónico En ella sus calles, casas coloniales, edificaciones históricas, la emblemática Catedral Metropolitana, el Fortín del Zamuro Todo esto sumado a la arquitectura contemporánea como el Museo de Arte Moderno Jesús Soto Diseñado por el insigne arquitecto Carlos Raúl Villanueva en homenaje al cinetista guayanés De acá salió todo lo que son mayormente toda la parte cultural El crisol de raza que se formó acá Y toda la información que fluyó desde este sitio, desde esta capital histórica de Venezuela Hacia todos los rincones de Venezuela Su esencia, su cultura, su identidad, nuestra identidad nacional como individuos, como venezolanos Nació aquí en esta cuna, ciudad continental La capital bolivarense posee una riqueza cultural invaluable Es por ello que desde todos los ámbitos, con su gente siempre amable La risueña ciudad está presta a recibir en su seno a todos aquellos turistas propios y extraños Para que puedan disfrutar de esa conjunción de dos épocas Y que aún hoy perdura con el fulgor radiante de antaño Definitivamente contamos con una gama de atractivos históricos importantísimos Para la historia, no tan solo del estado de Bolívar Sino de Venezuela y del continente Porque así se llama nuestra ruta Ciudad Bolívar, patrimonio continental Esa es nuestra marca, ciudad Que hemos estado trabajando con el Ministerio de Turismo Y aquí tienen estos espacios maravillosos Estamos acá en la muestra Nuestro mejor indicador es nuestro majestuoso Río Orinoco Quien más que esta belleza natural donde inspira mucho que hacer En esta oportunidad, cuando la ciudad bastión tomada por los patriotas Cumple sus 251 años La invitamos a formar parte personalmente de su historia De su cultura, de su música, de su arquitectura, de su gente Porque Ciudad Bolívar es donde se abrazan los recuerdos Eres tu linda ciudad Bolívar Ciudad sensual